En Huasca de Ocampo aún resuena la bonanza de los viejos tiempos, cuando el conde de regla, Pedro Romero de Terreros, construyó varias haciendas de beneficio que lo convirtieron en el hombre más rico de su época. Se decía que eran de beneficio, porque los minerales extraídos de las minas pertenecientes a los municipios cercanos, sobre todo hacia 1760, eran transformados ahí en lingotes y barras. Ahora estamos sobre la ex hacienda de San Antonio, pero está inundada. Estamos ahora en una presa porque hacia 1906, una compañía norteamericana, estadounidense, va a comprar parte de las minas de la zona y con ello va a traer su tecnología, que va a ser electricidad producida en hidroeléctricas. La ex hacienda de San Antonio hoy solo puede recorrerse en lancha y únicamente deja ver parte del chacuaco o chimenea. La presa, un atractivo turístico, llega a tener una profundidad de hasta 15 metros de altura y una extensión de 4.5 kilómetros dentro de un paisaje de Ollameles con un clima semifrío. Una de nuestros mayores alicientes en materia turística ha sido el nombramiento de Pueblo Mágico. Nosotros fuimos el primer Pueblo Mágico, yo llamo del mundo, porque ahora hay otros países que replican el programa Pueblos Mágicos. Ya se nos ha nombrado también Geoparque, el Geoparque de la Comarca Minera Hidalgo. Mientras que el programa Pueblos Mágicos nos ha traído turismo nacional, el programa Geoparque esperamos que nos traiga turismo internacional, ya que el nombramiento es de la UNESCO. La iniciativa comprende nueve municipios, Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Epasoyucan, Singilucan, Atotonilco el Grande y Huasca de Ocampo, dentro de un área de 1.900 kilómetros cuadrados que expresan la historia geológica de Hidalgo. Este Pueblo Mágico, que su nombre en náhuatl significa lugar de pájaros, agua, vegetación y alegría, conserva el estilo característico de una provincia mexicana. Es ideal para visitar en cualquier época del año. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Víctor Barbosa, Notimex.